de las noticias de las seis de la tarde de esta jornada de sábado. Gracias por su preferencia, por si usted se acaba de integrar, le doy la cordial bienvenida. Aquí iniciamos. En alerta se encuentra Guatemala por presencia de hongo negro. Las autoridades de salud han informado que dos mujeres reciben atención por esta enfermedad. También fueron acribillados cuando iniciaban a laborar. Dos hombres murieron luego que desconocidos dispararan en la zona cuatro del Porvenir Villacanales. También menor muere arrollado cuando se conducía en su motocicleta en la circunvalación de Mazatenango, Xuchitepeques. Arriban al país doscientas mil dosis de Sputnik V. Este lote corresponde a la cuarta entrega del medicamento de origen ruso para continuar con la vacunación de los guatemaltecos. Música. 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 Las autoridades de la cartera de salud ya dieron a conocer que ya se han encontrado dos casos de murcomicosis en Guatemala, o más conocido como hongo negro. Por esta razón, las autoridades están en alerta constante ante esta enfermedad. Una peligrosa, pero rara infección causada por un hongo que ennegrece los tejidos, tiene en vilo a las autoridades sanitarias de Guatemala, después de que expertos del Laboratorio Nacional de Salud confirmaran dos casos de hongo negro en el país. Las alarmas responden a que la mucormicosis, también conocida como hongo negro, tiene una alta incidencia entre pacientes enfermos y recuperados de COVID-19, sobre todo aquellos que padecen enfermedades subyacentes, tales como diabetes mellitus, cetoacidosis diabética, o que se encuentran en tratamiento con esteroides. Según la información dada a conocer a través de la circular, con la que personal del Departamento de Epidemiología alertó a las áreas de salud, hospitales públicos y privados de Guatemala, el hongo negro se presenta como infección secundaria, la cual ocurre después de haber sido contagiado con el SARS-CoV-2. En la circular se puede leer que el caso confirmado se registró el 18 de junio en una paciente de 56 años, diabética, y quien dio positivo para COVID-19, mientras que el caso que aún se encuentra bajo investigación fue reportado el 1 de julio, y se trata de una mujer de 33 años, también diabética, y quien contrajo SARS-CoV-2, ambas mujeres originarias de Chimaltenango. Por tal motivo, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han emitido el alerta epidemiológica por mucomircosis asociada al COVID-19. Justamente la ministra de Salud ya ha confirmado de manera oficial el ingreso del hongo negro a Guatemala. Vea las declaraciones. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, informó sobre los primeros casos de hongo negro en dos pacientes diagnosticados con COVID-19 en el Hospital General San Juan de Dios y otro caso más en el Hospital de Chimaltenango. Ante ello, la titular de salud confirmó una alerta epidemiológica para intensificar las acciones de vigilancia, prevención y control en pacientes con COVID, que además presentan enfermedades que debilitan el sistema inmunológico, entre ellas la diabetes. Sí, creo que es importante que sepamos que este es un hongo que puede afectar a las personas inmunodeprimidas. Ha pasado en dos o tres casos que tenemos ya identificados en Guatemala de personas con COVID que también son diabéticas, o sea, son inmunodeprimidas. Mire, estos han sido pacientes del San Juan de Dios, pero sin embargo hemos tenido atendidos ahí a algún paciente creo que de Chimaltenango, entre otros. Este es un hongo que se mantiene en el ambiente, que puede adquirirlo cualquier persona que esté inmunodeprimido, más aún ahora con el COVID y con alguna otra afección como lo es la diabetes. Según la Cartera de Salud Pública, la infección de hongo negro, como es conocida, no se transmite de persona a persona, pero las principales víctimas son los pacientes con algún inmunocompromiso severo como el COVID-19. Ahora, por favor, presten mucha atención porque el hongo negro, o también conocido como mucormicosis o hongo negro, es una infección muy rara causada por la exposición a hongos de la familia de los mucorales que se hallan comúnmente en el suelo, en las plantas, el estereocol, el estiércol, para ser exactos, y también las frutas y verduras en estado de descomposición. Según especialistas de salud, el hongo negro existe desde hace, desde los años 40, para ser exactos. Sin embargo, se volvió a hablar del mismo ahora con la enfermedad post-COVID-19. En la actualidad, el hongo negro se dio a conocer en pacientes post-COVID-19 en la India, luego que México y ahora, pues también ya se conocen algunos casos en Honduras y Guatemala. Los médicos aseguran que el hongo negro es una enfermedad micótica, por lo tanto es contagioso y por lo que debe evitarse el contacto físico con los afectos y por supuesto también buscar de inmediato a Yucla América. Uno de los centros habilitados para continuar con la vacunación acá en Guatemala es el que está ubicado en la colonia Betania, zona 7 capitalina, para que usted pueda acercarse también los fines de semana. En horario de 8 a 14 horas, estuvo habilitado el puesto de vacunación ubicado en la colonia Betania, zona 7 capitalina. Fue uno de los cuatro centros que fueron habilitados para este fin de semana en el área metropolitana. Personas mayores de 50 años prefirieron madrugar para ser inoculados contra el COVID-19. Gracias a Dios pues hemos tomado la decisión de poder vacunarnos, verdad, porque es tan importante y gracias a que aquí hay poca gente, verdad, entonces gracias a Dios está esperando ahí la vacunación, a ver si nos vacunan, porque yo es la primera vez que vengo. ¿Cuántos años tiene, caballero? Tengo 72. ¿Y nos podría comentar desde dónde se hace presente para poder venir aquí a este centro? Al 2 de julio, el Ministerio de Salud Pública reporta los siguientes datos sobre las personas vacunadas contra el COVID-19 a nivel nacional. 796.497 dosis administradas, de las cuales 161.389 personas tienen el esquema completo. El Área de Salud de Guatemala Central dio a conocer que también van a habilitar varios centros de vacunación que operen durante el fin de semana para que las personas que trabajan durante toda la semana, es decir, de lunes a viernes, puedan acercarse sábado o domingo a solicitar la vacuna. El Área de Salud Guatemala Central tiene a cargo 19 centros de vacunación ubicado en las diversas zonas de la ciudad de Guatemala. Los mismos funcionan de lunes a viernes. Sin embargo, los fines de semana, el personal de salud realiza turnos rotativos para abrir de tres a cuatro centros. Es decir, que las personas mayores de 50 años tienen la posibilidad de llegar los siete días de la semana a los respectivos puestos de vacunación. Pero si laboran entre semana, también tienen la oportunidad de inmunizarse los fines de semana. Claro, entre lunes y viernes, prácticamente los 19 puestos de vacunación que tiene la ciudad de Guatemala funcionan en horario de ocho a catorce horas. Y los fines de semana vamos variando con diferente tipo de puesto de vacunación que permanecen abiertos sábados y domingos, siempre en el mismo horario de ocho a catorce horas. Para este fin de semana tenemos el parque Erick Barrondo en la zona siete, el salón comunal Madre Dormida en Betania también en la zona siete, en Canalitos en la zona veinticinco y en el Paraíso dos en la zona dieciocho. Esto hoy sábado y domingo. El próximo fin de semana estarán trabajando el polideportivo Gerona en la zona uno, la alcaldía auxiliar La Barreda en la zona dieciocho y el salón municipal Los Pinos en el amparo zona siete. Muchas gracias, doctor. Esta rotación se hace para poder trabajar los fines de semana y que las personas que pues asisten a sus labores entre semana puedan asistir a los puestos de vacunación. Sí, así es. Esperamos las personas que se les va a aplicar su segunda dosis de AstraZeneca específicamente para estos fines de semana y en los días de lunes a viernes también. Autoridades de salud pública recomiendan a la población mantenerse informada para saber qué centros de vacunación estarán habilitados los fines de semana. Este sábado tres y domingo cuatro funcionan los centros ubicados en el parque Erick Barrondo, Colonia Betania, zona siete, Canalito, zona veinticuatro y Colonia Paraíso dos, zona dieciocho. El sábado once y domingo doce de julio funcionarán los puestos ubicados en el polideportivo de Girona, Colonia La Amparo, zona siete y el centro de vacunación ubicado en la Colonia Barreda, zona dieciocho. Las drásticas olas de calor al oeste de Estados Unidos llevaron a las autoridades a tomar ciertas medidas de acción y prevención, entre ellas a modificar ciertas actividades que se realizaban el cuatro de julio. Con temperaturas superiores a los cuarenta grados centígrados y en condiciones críticas de sequía, varios estados del occidente de Estados Unidos tendrán que celebrar el cuatro de julio con estrictas restricciones, sin fuegos artificiales en áreas públicas y sin asadores de carbón o leña, entre otras. Los fuegos artificiales no están permitidos en los terrenos de BLM en el sur de Nevada y en realidad hay una orden de prevención de incendios en todo el estado, emitida por la oficina de administración de tierras que cubre todo el estado y entró en vigencia el viernes 25 de junio pasado y estará vigente hasta el 21 de octubre. De acuerdo con reportes de la agencia AP, varias ciudades de Colorado y Arizona cancelaron los espectáculos municipales de juegos pirotécnicos planeados para el día de la independencia. Ciudades de California, Utah, Nuevo México y Nevada prohibieron la venta de la mayoría de fuegos artificiales para uso personal y pidieron a la ciudadanía comprar estos artefactos solamente en casetas oficiales. El otro tipo de fuegos artificiales que llamamos fuegos artificiales ilegales son los que se disparan al aire, arrojan chispas y explotan en el suelo. No tienes control sobre esos fuegos artificiales y esos son los que inician la mayoría de los incendios porque simplemente van a donde quieren. Las autoridades piden también que el 4 de julio no se llame a las líneas 911 o 311 para reportar incidentes menores porque estas líneas deben estar habilitadas básicamente para incendios o situaciones de emergencia que requieran atención urgente. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas. Ubicarnos en Bolivia en donde el gobierno de este país califica como muy buenas las acciones que se han estado tomando en vacunar a los adolescentes menores de 18 años. Incluso hay quienes les comparten su experiencia. ¿Ya te has vacunado? Sí, te comento que sí, gracias a Dios. ¿Has sentido algo en esta vacuna? Sí, hay molestias. De hecho, ahorita estoy como que cansado un poquito, igual duele el brazo. Me han recomendado que no, que guarde reposo y estoy haciendo lo posible. Me toca trabajar, pero igual lo hice para cuidar a mi familia, ¿no? Que es lo más importante también. Sí, ya me vacuné. Me parece que es una buena forma para evitar, ¿no? Que la enfermedad sea grave y además a mí me han puesto y la verdad yo no he sentido nada, ni malestar, nada. Solo un poco me ha dolido el bracito, pero después fuera de eso todo normal y es importante que todos los jóvenes se vacunen porque hay mucha irresponsabilidad también porque se van a fiestas, así y todo. No tenía la oportunidad, pero lo voy a hacer la siguiente semana. ¿Por qué crees que es importante la vacunación? Porque así protegemos a nuestros familiares de esta enfermedad y también a todas las personas con las que estamos en contacto, por ejemplo, en un minibus o cualquier transporte público. Sí, sí, ya me he vacunado. Yo pienso que es prioridad de cada uno hacer saber que podemos cuidar a nuestros familiares, amigos y demás personas, ¿no? Como Ministerio de Salud estamos satisfechos con los avances que existe a nivel nacional. Por ejemplo, el día de ayer se ha concluido la jornada con haber superado los 40 mil, las 40 mil dosis. Tenemos 44 mil dosis aplicadas a nivel nacional, considerando que era el primer día de inicio de nuestra vacunación a todas las personas mayores de 18 años, jóvenes que ahora están acudiendo a nuestros puntos de vacunación. ¿Qué regiones del país se ha visto más afluencia de jóvenes que han acudido a inmunizarse? Estamos viendo que tenemos muy buenos resultados en relación, por ejemplo, al departamento de Santa Cruz. También hemos verificado dentro de los porcentajes alcanzados. Está presente el departamento de La Paz. Luego viene el departamento de Cochabamba. De hecho, las intensas lluvias que se han presentado en estos últimos días han causado fuerte saturación de agua en los suelos, incluso también la crecida de algunos ríos y su caudal. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red continúa con los monitoreos de forma constante a nivel nacional. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, se han presentado crecidas súbitas de ríos, es decir, los ríos incrementan su caudal en cuestión de segundos. Las lluvias intensas han causado que los principales ríos del país incrementen su nivel y por consecuencia representen peligro para las personas que viven en cercanías de los afluentes. El crecimiento de los ríos ha arrastrado a su paso arena, piedras, estructuras de viviendas, incluso se han perdido vidas. En algunos casos son crecidas repentinas que se dan asociadas a las lluvias muy locales en algunos sectores. Hemos tenido y se ha dado seguimiento también con los cuerpos de socorro y la misma coordinación con las autoridades en los municipios, los reportes de personas que intentan cruzar los ríos que están crecidos, tanto las personas que en algún momento lo hacen caminando y en otras ocasiones las personas que intentan cruzar estos ríos también a bordo de un vehículo. Hemos tenido noticias lamentables tanto en este año como en ocasiones anteriores en donde hemos informado de personas que han fallecido debido a estas condiciones. Comprendemos muy bien que en el momento las personas quieren llegar a su vivienda y tienen que cruzar este río para poder llegar a descansar, pero el llamado que hacemos en algún momento si observamos que el río está crecido, poder dar un tiempo prudencial para observar si verdaderamente desciende ese nivel o esperar mejor y ya luego intentar en un lapso de 12 horas volver a cruzar o identificar cómo se mantiene el nivel del río como tal. Pero sí debemos que tener mucha precaución, cuidar a nuestros familiares, no intentar cruzar estos ríos que están crecidos y estar atentos también a la información que las autoridades puedan en algún momento determinar, como el cierre en algunos casos de algunos pasos para que las personas no estén transitando. Otra situación también que tenemos que considerar es que al momento de que ocurren las lluvias bastante fuertes en los cascos urbanos suelen presentarse algunas crecidas también en carreteras o en algunas localidades en las cabeceras municipales o departamentales. Entonces muchas personas también intentan cruzar o pasar estas áreas inundadas y vemos cómo también motocicletas o vehículos quedan detenidos debido a esta situación de la acumulación del agua. Las lluvias de invierno continuarán. Se pronostica que los ríos de la región suroccidente podrían incrementar su caudal. Autoridades de Conred mantienen el respectivo monitoreo en las comunidades cercanas a los afluentes que representan peligro. También el crecimiento del río Motagua mantiene en alerta constante a varias comunidades, varias familias que habitan en sus alrededores, especialmente allá en Morales y Zaval. Vecinos de varias comunidades del municipio de Morales y Zaval se encuentran preocupados por el crecimiento en el caudal que mantiene el río Motagua. Las bordas no han soportado y algunos potreros se han inundado. Lo que más les preocupa son los daños a las cosechas de varios productos que pueden causar las inundaciones por el desbordamiento de varios ríos. Empieza ya el Motagua a hacer sus augurios para este año. Estamos apenas iniciando y derivado de las secuelas que dejó Eta y Ota, pues consideramos que la situación para nosotros va a ser crítica porque estamos en la parte primera del invierno y ya pues empieza a ver que los caminos que él dejó de los fenómenos que pasaron recién el año pasado, pues nuevamente empiezan ya a hacer recorridos. Entonces vemos que cuando venga a ser la finalización del invierno, que es lo más complicado, pensamos de que pueda nuevamente afectarnos duramente como nos golpeó el año pasado. Otros vecinos aún no se han recuperado de los daños que dejaron las tormentas Eta e Iota. Sí, nos preocupa bastante porque se cuenta que nosotros nos agarren lleno, este río nos agarren lleno de agua acá, porque por lo menos para las tormentas mi casa no se miraba, mi casa se inundó de una vez. ¿Perdió todo? Todo, todo, yo todo lo perdí. Yo esto que cargo porque las gentes, buenas gentes, pues lo llegaron a regalar y así fue como... ¿Ya se recuperó en algo o no? Pues en los más necesitados, pues sí, ya casi va, pero... ¿Y le preocupa que está llenando el río Montaguay? Sí, nos preocupa bastante porque se da cuenta que... Y estos fenómenos más que todo, está ahí solo de noche, lo agarran a uno. Y esa es la más preocupación porque lo agarran de noche y uno tal vez está tranquilo en la casa. Cuando mira que ya llegó. En otras comunidades, autoridades preparan albergues para el traslado de familias afectadas por las lluvias e inundaciones. Al menos 3.000 hectáreas van a ser reforestadas en los próximos días, especialmente todas aquellas que se vieron perjudicadas por los incendios forestales. En el municipio de Chiquimulilla se lanzó oficialmente la primera fase del proyecto del Fondo de Desarrollo Verde para la región Sica en Guatemala con la finalidad de restaurar 3.000 hectáreas en ocho municipios de la costa sur y que cuentan con el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea y del Gobierno Federal de Alemania. Este proyecto viene a impactar directamente en la región costera de Guatemala que busca recuperar menos 3.000 hectáreas de bosque degradado. Lo que se busca es beneficiar a toda la población también y recuperar todos los servicios ecosistémicos que el bosque manglar nos brinda a todos los guatemaltecos. Los alcaldes de Tazisco y Chiquimulilla indicaron que el proyecto es de beneficio para la población en general, que ha resentido la tala inmoderada de los últimos años. Seguimos informando para que usted observe también lo que sucede en nuestros alrededores. Nos vamos a ubicar en la bajada justamente hacia el sector de Misco porque ha sucedido un accidente de tránsito que está obstaculizando fuertemente el tránsito vehicular a esta hora de la tarde. Se encuentra un vehículo dañado en el lugar. También están los paramédicos de bomberos voluntarios, Policía Nacional Civil, también Policía Municipal de Tránsito para poder resguardar a las personas que iban en el interior de este vehículo. ¿Cómo sucede este accidente de tránsito? Todavía estamos a la expectativa para conocer con exactitud qué fue lo que sucedió. Aparentemente, el conductor de este vehículo sufrió desperfectos mecánicos en el sistema de frenos. Es una situación que hasta el momento está por investigarse, ya que se están brindando todos los detalles a los socorristas y también a la Policía Nacional Civil. Uno de los carriles se encuentra inhabilitado en el área como medida de prevención para que usted lo tome en cuenta y tome mucho cuidado. Ahora nos vamos a trasladar hacia la ciudad colonial de Antigua Guatemala, ya que hace unas horas las autoridades de este lugar dieron a conocer que van a cerrar los bares y discotecas como medida de prevención para evitar aglomeración de personas y así el contagio y la propagación del COVID-19. Sin embargo, nuestra compañera Rosemary Ávila está ubicada en ese lugar y se observa gran afluencia de personas a esta hora de la tarde. Rosemary, me traslado contigo. Adelante. Así es, Andrea, buenas tardes. Y efectivamente hoy nos encontramos ubicados en la calle del Arco, una de las más concurridas por la población, por los visitantes, los turistas nacionales y extranjeros. Quiero comentarte que hoy hemos observado una gran afluencia de visitantes a este punto. Recordemos que hace algunos días las autoridades daban a conocer una alerta máxima tomando en cuenta los casos de COVID-19 y pese a eso, pues los guatemaltecos han venido hasta este punto. En este sentido, pues quiero comentarte que hemos notado que hay personas que en definitiva están utilizando las medidas de bioseguridad necesarias, la mascarilla, también el uso de gel antibacterial. El tema del distanciamiento es bastante complicado en algunos puntos porque, por ejemplo, las banquetas son bastante transcurridas por las personas y es acá en donde sí hemos notado que hay gran cantidad de familias visitando este lugar turístico. También es importante mencionar que hace algunas horas, como tú comentabas, las autoridades de la municipalidad informaban acerca del cierre de los bares y discotecas durante los próximos 10 días. Esto inicia hoy, hoy debido a la situación en la que nos encontramos actualmente en el país, tomando en cuenta este incremento de casos del nuevo coronavirus. Sin embargo, han informado que los restaurantes y el comercio en general continuarán abiertos. Esto según el color de semáforo vigente y bajo las disposiciones del gobierno de Guatemala. Todas estas acciones y estas medidas que han decidido las autoridades en este sector, pues fueron tomadas en consenso con el sector empresarial y las autoridades correspondientes, según la información que se daba a conocer. Así que son parte de las imágenes, el panorama que le trasladamos desde este lugar, específicamente hoy en la calle del Arco, en donde muchos guatemaltecos han decidido venir. Es importante que si usted visita un lugar turístico, por favor, tome todas las medidas de prevención necesarias y si está en la posibilidad, por favor, no salga de casa ante la situación sanitaria actual que estamos viviendo. Importante el uso de la mascarilla, porque hemos visto en algunas personas o no las utilizan adecuadamente o en definitiva no las están utilizando mientras caminan por la ciudad colonial. Así que es el llamado que les hacemos esta tarde desde Antigua, Guatemala. Compañeras, y estas son las imágenes que les estamos trasladando desde el lugar. A ver, Rosemary, tú nos has explicado muy bien cómo está el panorama, pero has tenido la posibilidad de conversar con alguna de las personas que se encuentran en esta calle del Arco y sobre todo ver si ellos no tienen miedo, no tienen preocupación ante los contagios que han existido en Guatemala y cómo las cifras han ido aumentando fuertemente. Pues fíjate que te comento que inicialmente hablamos con algunos agentes de este lugar. Ellos nos comentaban que se mantienen en constante vigilancia para tratar de llamarle la atención a quienes no estén tomando las medidas necesarias. En el caso del Parque Central, por ejemplo, se están tomando medidas y se recomienda a los visitantes únicamente tomarse la fotografía que es tan característica de los visitantes, de los turistas y desalojar el área. Sin embargo, en muchos casos esto no se está registrando y pues hay muchas personas que deciden venir y aseguran que a pesar de la situación lo hacen con las medidas de seguridad, de bioseguridad que recomiendan las autoridades en este punto y pues de esta forma ellos pues se toman en cuenta o consideran que no podrían contagiarse. Sin embargo, recordemos que la alerta se mantiene y en cualquier momento cualquier persona podría ser víctima de esta fatal enfermedad. Rosemary, ¿has tenido el contacto también con las autoridades de la ciudad colonial de Antigua Guatemala para verificar si en los próximos días ellos tomarán otras acciones para la prevención de contagios o solamente las que ya se habían dado a conocer, que es el cierre de bares y discotecas? Bueno, hasta este momento lo que se ha considerado es únicamente el cierre de bares y discotecas tomando en cuenta que en algún momento las medidas de bioseguridad podrían violentarse o no cumplirse. Sin embargo, en definitiva las autoridades estarán anuentes ante lo que ocurra en el territorio nacional para decidir si se toman o no otras medidas que puedan resguardar la salud de los guatemaltecos, de los visitantes y sobre todo de los pobladores que podrían estar en riesgo ante cualquier repunte de contagios. También te quiero comentar que esta semana estuvimos visitando el Hospital de Antigua Guatemala, Pedro Betancourt, y acá también nos dan a conocer que este es uno de los departamentos con un mayor repunte de casos. Recordemos que varios municipios se encuentran en color rojo actualmente y el temor precisamente de las autoridades de este centro asistencial era que el área del encamamiento se encontrara saturada durante los próximos días. Sin embargo, esta semana que nosotros hablábamos con ellos aún había una capacidad de 15 camas vacías aún para las personas que pudieran llegar a este centro asistencial. Sin embargo, ellos también se encuentran en alerta ante la situación que se maneja actualmente en Zacatepeque por la pandemia. Muchas gracias, Rosemary, por detallarnos toda esta información desde la antigua Guatemala, la calle del Arco, específicamente está abarrotada de personas. Hay muchas familias que han decidido llegar en la tarde de este sábado a tomarse la tradicional fotografía en la calle del Arco o simple y sencillamente caminar tranquilamente en ese lugar. Pero no se olvide de la pandemia, por favor. Hoy sábado ha llegado a Guatemala, al territorio nacional, un lote de 200 mil vacunas rusas Sputnik V justamente fueron recibidas por un protocolo y también las autoridades que estuvieron presentes, las autoridades de la cartera de salud principalmente para poder estas vacunas ser utilizadas desde ya y empezar a vacunar a los maestros. A las 14 horas con 10 minutos arribó el avión carguero con 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V al Aeropuerto Internacional Aurora. En conferencia de prensa en el interior de Convex, la ministra de Salud Pública, Amelia Flores, confirmó que gran parte de esas vacunas serán destinadas a inocular maestros del sector público y privado que completaron el registro con el Ministerio de Educación. Estar vacunando población general, la que está incluida en el plan nacional, pero también vamos a dar prioridad al grupo de maestros con el objeto de reactivar lo más pronto posible la educación a nivel nacional. Nosotros ya contamos con el registro para maestros en base al listado que hemos recibido del Ministerio de Educación. En base a esto ya la ministra y su equipo están trabajando para poder orientar al personal, tanto público como privado, y hablo solamente de maestros, de cuál va a ser la forma en que se va a iniciar. Creo que es importante aquí mencionar que todos van a ser vacunados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y eso se va a dar a conocer el día lunes. La doctora Amelia Flores adelantó que el próximo 7 de julio se recibirá otro lote de 200.000 vacunas Sputnik V, con lo cual se tendrá ya 550.000 dosis de los 16 millones que fueron compradas por el gobierno a la Federación de Rusia. Además espera la recepción de otras vacunas en concepto de donación y por medio del mecanismo COVAX. Vemos que el otro lote viene el día miércoles. También. Vienen 200.000 y las otras 200.000 vienen el día miércoles. De COVAX ya esperábamos un lote de vacunas también importante, sin embargo estábamos muy amarrados a la aprobación de la ley porque la siguiente que viene es Pfizer. En cuanto tengamos ya la fecha se las haremos ver. Con la donación de vacunas de Estados Unidos estamos ya listos, tanto de forma logística como con toda la papelería legal que requieren para esta donación. Así que esperamos que ellos nos comuniquen en cualquier momento cuál va a ser el día y hora en que la semana entrante la estaremos recibiendo. El cronograma de recepción de vacunas Sputnik V a la fecha reporta las siguientes entregas 5 de mayo 50.000 dosis 20 de mayo 50.000 dosis 16 de junio 50.000 dosis y 3 de julio 200.000 dosis El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha desembolsado 614.5 millones de quetzales lo que corresponde al 50% de la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa. Usted ha observado seguramente cierto relajamiento en la población guatemalteca pero en un sondeo que nuestro compañero Samuel Orozco realizó algunos guatemaltecos opinan que sí ha existido relajación y otros que no. Se podría pensar que ante el incremento de casos y sugerencias por las autoridades la compra de mascarillas y alcohol en gel podría aumentar. Todo parece que no es así. Como que nos hemos acostumbrado ya a la libertad ya mucha gente ya no están utilizando la mascarilla algo otro sí. Lo que yo he visto es que no ha habido un incremento de ventas de mascarilla yo creo que las personas ya como que se acostumbraron y siguen casi en lo mismo. También hablamos con representantes de salón de belleza comedores y amas de casa que seguido van al mercado. siempre usan la mascarilla porque a mí a veces me pasa que vienen aquí a mi salón y solo se sientan y ya como que se olvidan y se quitan la mascarilla ¿verdad? Y uno tiene que estar ahí constante diciendo que por favor usen la mascarilla porque que yo la tenga no implica que venga más gente y se la quiten ¿verdad? Entonces que sí por favor utilizemos la mascarilla y siempre el gel y todo y yo aquí solo admito cuatro personas y aún así a veces vienen y se molestan y se van porque no quieren como se llama esperar tal vez ¿verdad? Tomar las medidas como se debe y seguir laborando porque como está la situación o sea no podemos dejar de trabajar porque tenemos familia tenemos hijos para tenerlas y eso Aquí se toman las medidas precauciones y seguimos trabajando normales porque lo único que aquí no 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 se junta mucha gente también es normal Fíjese que por lo regular no camino por acá me gusta irme por ahí aunque me expongo a los carros pero si uso doble mascarilla uso doble mascarilla ¿cuál es ese mensaje que le daría a las amas de casa que van a los mercados? Que de preferencia que vengan muy esporádicamente y que aprovechen de comprar el día que vienen comprar suficiente para mantener la comida ¿verdad? que calculen las personas que les dan de comer o sea las personas que consumen y que procuren no venir todos los días y que siempre seamos insistentes en la mascarilla Bueno yo por ejemplo me vine aquí al mercado Roosevelt esto en la zona 11 capitalina al llegar a este punto me topé con que primero pues lo hacen a uno aplicarse gel que es lo que yo estoy haciendo en este momento ¿qué es lo que más me piden? Tomar la temperatura ¿y cuántas personas se están permitiendo ahorita o familias completas o cómo? Entre veces una o si no familia completa Correcto ¿y si se incrementaron a partir de lo que dijeron las autoridades? Bueno esto es parte de lo que mencionan por ejemplo en este mercado ven aquí pues hay algunas señales de distanciamiento social sin embargo pues como lo mencionaba en algunos casos se observa mayor aglomeración de personas este número pues incluso ha incrementado y decían algunas personas que ha habido mucho relajamiento por lo tanto las autoridades reiteran este tipo de recomendaciones imágenes captadas por mi compañero José Cozajay soy Samuel Orozco También vamos a informarle como dos vendedores de frutas y verduras fueron asesinados en un sector de Boca del Monte para ser exactos en el porvenir dos personas fueron atacadas a tiros en un callejón en el porvenir Boca del Monte cuando se encontraban trabajando varios vecinos iban caminando por el sector lo que generó momentos de tensión y de inmediato ingresaron a sus viviendas la cuarta avenida frente al numeral 1-57 de la zona 4 en la aldea del porvenir Boca del Monte Villacanales técnicos en urgencias médicas de esta benemérita institución han localizado a dos personas una de ellas se encuentra en el interior de un camión con placas comerciales 189 BWD en el cual transportaban verduras el otro en la parte de afuera al evaluarlos constatan que carecían de signos vitales y tenían múltiples impactos de bala por lo que se avisa las autoridades correspondientes familiares acudieron al lugar del ataque y los han identificado como Aníbal Alberto Ochoa Mártir de 28 años y Aníbal Ochoa Mártir de 30 este es un tipo camioncito de color azul según lo que indican algunos curiosos y familiares que ellos se dedicaban a la venta de verduras y estaban en este momento trabajando venían a entregar verduras aquí a los vecinos del sector se desconoce cómo es que ocurrió este ataque armado y estamos hablando entonces que también se desconoce el paradero de las personas responsables imágenes que han sido captadas por mi compañero José Cochajay soy Samuel Orozco desde Boca del Monte ahora nos ubicaremos en un sector de la zona 11 capitalina también porque un ataque armado dejó como saldo un hombre fallecido el ataque armado se registró en la cuarta avenida y séptima calle de la colonia El Progreso zona 11 bomberos municipales informaron que la víctima tenía varios impactos de bala en su cuerpo desafortunadamente le cegaron la vida inmediatamente la víctima tenía aproximadamente 35 años vestía pantalón de lona azul playera color gris y tenis azules todo parece que se negó a que le robaran su vehículo lo cual desató la furia en los delincuentes y le dispararon finalmente el carro quedó a unos metros del cuerpo según vecinos del sector el intento de asalto se registró con hombres que viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán la policía nacional civil inició un operativo en búsqueda de los responsables sin embargo no se reportó capturas el ministerio público localizó varios casquillos de bala en la escena agentes de investigación criminal indicaron que con los indicios encontrados podrían dar con el paradero de los responsables hace dos semanas también se registró un ataque armado a pocos metros de este lugar donde un hombre quedó fallecido con un casco de motocicleta a un costado por lo que autoridades indicaron que van a reforzar a los patrullajes porque podría estar operando una banda de roba vehículos por el sector imágenes captadas por José Cozajay soy Samuel Orozco es importante también mencionarles que en ambos hechos delictivos las autoridades están indagando más información para dar con los responsables siga en sintonía con nosotros en el occidente de nuestro país cientos de familias se dedican a la agricultura y ahora Marvin García el reportero del pueblo en este segmento de los oficios chapines nos va a mostrar cómo es en el sector de la agricultura pero el cultivo del repollo vea bueno ¿cuántos tienen que ir? porque esto ya está pesado usted 10 ahorita ¿cuánto van? como 4 o no 6 en nuestro segmento oficios chapines hoy les hablaremos el trabajo que realizan vecinos de Santa Cruz Balanyachi y Maltenango en la cosecha y corte de repollos acompáñenme y conozcamos este trabajo ahí ya falta uno ¿ya no da la red? Guatemala es un país agrícola el cultivo de repollo en campo es una de muchas actividades que genera empleo y ganancias para agricultores que se dedican a esta actividad agricultores de Chimaltenango indican que se sienten bendecidos por el clima y por las tierras fértiles que poseen que les permite sembrar varios productos de hortaliza de exportación y para el mercado local aquí se tiene que hacer la plantilla después trabajando el terreno picarlo después se siembra la plantilla ¿qué se siembra? a las unas semanas se le echa fertilizante ¿para que crezca? sí, para que crezca al mes se le echa otro tanto para que ya desarrolle el producto así como está ahorita en una cuerda de terreno agricultores logran cosechar hasta 300 bultos o redes que contienen 10 repollos actualmente tiene un precio de 40 quexales por bulto en temporadas de escasez alcanzan un precio de 110 quexales cada bulto son 10 ¿verdad? sí, son 10 ¿y esto para dónde va usted? un repollo ¿sí? para El Salvador ¿para El Salvador? ¿y qué no va a venir a hacer? el patrón no viene a hacer mire, esta sí, ¿verdad? porque hay unos que están con los que mis pequeñones ¿este se va? sí, así se va esto pesa mucho ¿sí? dale ¿será? lo voy a probar pero usted me ayuda dale ahí pues a la vez don Mario ayúdeme ahí está don Mario ahí espérame lo voy a poner bien se dieron cuenta al trabajo que realizan agricultores de acá de este municipio de Santa Cruz Palangá se dedican al cultivo de muchas hortalizas cebolla zanahoria lechuga y repollos que son exportados a otros países o en el mercado nacional con imágenes del camarógrafo del pueblo Juan Carlos Calderón edición Billy Sirín yo soy Marvin García el reportero del pueblo la próxima semana vuelvo con otro oficio chapín ¡Vuelve! ya no aguanto a continuación le vamos a presentar el resumen de la jornada UEFA Euro 2020 una muerte anunciada el cuadruple asesinato que conmocionó a todo un país sinceramente que fue un cobarde haber asesinado a mi hija pues primero dicen que fue ella la mamá después asesinó a los niños aquí discutieron durante 30 minutos y después él le propició un fuerte golpe los niños cuando vieron a la mamá y le dijeron papito a mí no me mates y causa de muerte heridas cortocontundentes en cuello el sadismo con el que se comente este crimen nos habla mucho de lo que es un psicópata asesinar a su esposa y a sus propios hijos a machetazos ¿qué lo llevó a cometer este cruel crimen? es lo que él tenía que era celoso miren la celaba dicen que no bajaba salir a ningún lado y ese día posiblemente ellos escucharon los gritos de auxilio de las víctimas y no escuchó los gritos de auxilio de los niños ella no gritó no sé si el demonio se le encarnó a él una muerte anunciada que nos hace reflexionar sobre la importancia de denunciar a tiempo el maltrato intrafamiliar recuerde que esto y más usted lo verá el domingo a las 8 de la noche solo por expedientes y totalmente en vivo por la señal de Chapin TV quiero justicia porque no fue animalitos que mató fue mi familia que las masacró cruel asesinato masacre en los limones así se denomina la siguiente entrega periodística que expedientes tiene para todos ustedes mañana domingo a las 8 de la noche por canal 3 volvemos con el segmento de noticias en el sur occidente de nuestro país a las 9 de la noche